Estamos de vuelta en aquí ese debate de CNN Chile sobre este proyecto de ley que avanza en el Congreso para reducir la velocidad máxima en ciudades de 60 a 50 km por hora. Hablaban ustedes también de, por ejemplo, las velocidades en el centro, en de pronto calles que son más pequeñas. Había algunos proyectos pilotos de, por ejemplo, marcar calles con velocidad de 30 km por hora. ¿Es correcto eso? ¿Es un avance? Sí, las zonas 30 en las áreas residenciales, en las áreas comerciales, en las áreas donde hay escuelas, colegios, etc., es algo que, sin lugar a dudas, se debe impulsar con más fuerza. Y es importante decir que este proyecto de ley lo considera también. Este proyecto de ley tiene mucho más que lo de diminuir el clínico de velocidad y que, entre otras cosas, define también lo que se llama las zonas de calmado de tráfico, en las cuales las velocidades de circulación deberían ser 20, 30 o 40 km por hora. Para eso sí que se requiere mucho, mucho rediseño, se requieren inversiones y para eso se requiere que los municipios se empoderen y que sean financiados para poder ejecutar estas obras. Efectivamente, yo estoy de acuerdo porque finalmente, mientras más se baja la velocidad, menos probabilidades de accidentes vamos a tener. Ese es un tema el cual yo comparto, efectivamente, y por ejemplo en algunas calles que son muy comerciales, efectivamente, la misma vereda puede estar a la altura de la calle, como en huérfanos, por ejemplo. Entonces ahí tú das cuenta que tú tienes que ir a una baja velocidad. Entonces, eso también es otra forma, que también se podría usar a lo mejor en otros lugares, para poder efectivamente lograr ese hecho de bajar la velocidad del usuario del auto. Si ese es un poco el... ¿Y no poner en peligro los peatones? ¿Poner la vereda a la misma altura? Bueno, esa es una técnica que se utiliza. Sin embargo, si tú das cuenta, en huérfanos, por ejemplo, hay ciertas barreras protectoras, digamos, que separan la vereda de la calle, propiamente tal. Pero en ese sentido, por ejemplo, la persona que usa el auto finalmente se da cuenta de que tiene que ir más despacio, porque ve los peatones a los lados. Entonces, ese es el tema. Entonces, eso también, por ejemplo, es otra forma, probablemente, también de lograr esa diminución de velocidad. Sí, estoy de acuerdo. En los centros históricos, el tener espacios compartidos, en el cual sea difusa la línea entre qué es la calle y qué es la vereda, es algo que se sabe que funciona en el sentido de que los conductores van a menor velocidad. ¿Por qué? Porque saben que hay una mayor fricción con los peatones, y es algo que existe en algunas calles del centro de Santiago, con el Plan Centro, que se debería seguir impulsando, y también en Chile, en otras ciudades, como por ejemplo, en el centro histórico de La Serena. ¿Qué pasa con el tema de los ciclistas? ¿Cómo se cambia? ¿Es que cambien algo con este proyecto de ley? ¿Y qué proponen ustedes al respecto? Bueno, el hecho de que la velocidad de los vehículos motorizados se reduzca es algo que va a favorecer a los ciclistas, en el sentido de que va a haber una menor probabilidad de que sean atropellados y de que si hay alguna colisión, que sufran alguna herida grave o que mueran. Por lo tanto, solo eso sí tiene un impacto positivo. Y lo otro es que el proyecto define algunos aspectos positivos para los ciclistas también como áreas separadas en intersecciones. Claro, ese es el tema. También tú puedes adelantar, o sea, tú debes estar a lo más un metro y medio un auto desde el ciclista. Entonces, claro, son formas un poco de regular que yo no entiendo la convivencia entre un automóvil y otros modos de transporte. Yo creo que un tema fundamental, si lo ideal, a mi juicio, es que debiéramos tratar de desincentivar el uso de automóviles, en particular en lo que es el centro de la ciudad. Yo creo que es uno de los temas, a mi juicio, más relevantes. Yo creo que es importante el uso de la bicicleta. Y yo creo que debiéramos continuar incentivándola y generando todos los espacios pertinentes dentro de las vías para que ellos se puedan desplazar de una mejor manera posible. Ahora, ¿eso significa hacer más espacios exclusivos para ciclovías o más bien reducir la velocidad de los vehículos para que puedan convivir en los mismos espacios ciclistas y automovilistas? Es una mezcla de las dos cosas. En las áreas de tráfico calmado, en las áreas residenciales, en las cuales los vehículos motorizados circulan a 30 km por hora, uno no necesita segregar al ciclista, porque eso ya es seguro para ellos en general. En las vías troncales, digamos, del estilo de la costonera Andrés Bello, Alameda, Vicuña Mequena, etc., en las cuales los vehículos van a seguir circulando, digamos, a 50 km por hora, sí se requiere una ciclovía segregada para poder dar seguridad a los ciclistas. Sí, yo estoy completamente de acuerdo también con eso. Yo creo que es un tema relevante poder dar los espacios, digamos, viales para que se puedan mover otros modos de transporte. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Ahora, yo, no sé si, mire, quiero hacer un par de comentarios con respecto, para volver al tema de la fiscalización. ¿Ya? En general, yo, a mi escucha, hay dos elementos que no se fiscalizan actualmente. Uno tiene que ver con el entorno, por ejemplo, por donde se mueve un automóvil. Y en ese sentido, actualmente, ya lo hemos visto con el tema de todo el tema de la nieve que hubo hace unas semanas atrás, efectivamente, cuando uno llega a una esquina muchas veces no puede mirar hacia la vía principal porque está tapado por las construcciones o está tapado por árboles, por ramas que no te dejan ver, por ejemplo, quién viene. Entonces, eso también, a mi juicio, es un riesgo. Es un riesgo y que viene a acrecentar la tasa de accidentes y, por lo tanto, también puede incrementar la tasa de fallecidos también. Eso, por una parte, que tiene que ver con el entorno, que alguien tiene que hacerse cargo de fiscalizar el entorno. ¿Ya? Y por otra parte, yo creo que también es importante que alguien se haga cargo de fiscalizar las vías. En particular, el estado en el que ellas se encuentran. Si tú hoy vas a 50 kilómetros por hora, por una calle cualquiera, donde hay un hoyo gigante, la probabilidad de que tú pierdas el control del automóvil y tengas un accidente es bastante alta. Entonces, yo creo que también hay elementos importantes en ese sentido que también tienen que ver con fiscalización y que pueden colaborar a, como te digo, a reducir la tasa de accidentes y la tasa de fallecidos. Yo creo que este es un problema, que hay que verlo de una perspectiva holística o sistémica, digamos, completamente, para tratar efectivamente de disminuir esta tasa, como yo les comentaba, al comienzo de 1.600 personas que mueren por año aproximadamente, desde el año 90, están más o menos por ahí. Entonces, tenemos que buscar alguna forma de quebrar esto y que efectivamente la tasa de fallecidos por año baje. Pero, digamos que con la cantidad de hoyos que hay en algunas calles, sin jurar a 60, incluso 50 kilómetros por hora, es bien difícil, porque uno debe ir ahí badeando o esquivando la cantidad de problemas que hay en las calles también, ¿no? Efectivamente, y ese es el tema central. O sea, ¿quién se hace cargo de fiscalizar primero y después de actuar? Porque ese es el punto, ¿quién va a actuar? ¿Quién se hace cargo de mejorar la calidad de las vías? Un poco ese yo creo que es un punto importante. Si usted está de acuerdo, el fiscalizar y el hacer que las vías sean mejores, sin duda, va a tener un efecto en la experiencia del viaje de las personas y también en la seguridad vial. Tanto si pensamos en viaje en transporte público como en automóvil y en bicicleta. Efectivamente. Ahora, hablábamos también del transporte colectivo, de las micros. ¿A qué velocidad deberían circular, por ejemplo, las micros en la ciudad, intentando combinar una buena velocidad, buenos tiempos de viaje, para las personas que se demoran muchísimo tiempo, con también la seguridad en las vías? En mi opinión, en los corredores segregados de buses, la velocidad máxima a la que deberían llegar es 50 kilómetros por hora y en el resto de las vías a una velocidad menor por el motivo de seguridad vial. Yo creo que efectivamente, si logramos reducir el número de autos que se mueven por la ciudad, efectivamente hay que lograr que el transporte colectivo se mueva efectivamente a los 50 kilómetros por hora, que efectivamente debe serlo. Ahora, es un tema, bueno, es un tema que lo podemos debatir también, es que efectivamente en otras calles que no sean vías exclusivas hay que correr a una velocidad más baja de 50 kilómetros por hora. Yo comprendo un poco cuál es la problemática, que son los riesgos vinculados a que vayan, digamos, un auto, un bus y eventualmente algún ciclista, digamos, compartiendo la misma vía. Y que eso naturalmente implica mayores riesgos, estoy completamente de acuerdo. A lo mejor, no sé, buscando algunos mecanismos intermedios, tal vez, podría uno lograr que efectivamente el bus se desplace a una velocidad que ojalá sea la máxima posible, técnicamente posible. Y creo que ese es un tema que también nosotros debiéramos reflexionar un poco al respecto. Y último, hablamos también de los peatones, hemos hablado bastante de la seguridad de los peatones. ¿Qué pasa con los cruces peatonales? En el sentido de cuántos hay hoy día, si hay una cantidad suficiente, si están bien señalizados, si se respetan esos cruces peatonales. Porque uno ve que en general, la gente aunque hay un cruce peatonal, es bastante cautelosa de usarlos, porque sabe que muchos automovistas sencillamente pasan por ahí. ¿Qué es lo que falta para que se respeten también los cruces peatonales y haya mayor seguridad en el momento de cruzar la calle? Sí, falta mucho. Yo estoy de acuerdo en el que bajar la velocidad de 60-50 es solo una de las aristas de un problema que es multidimensional, sin duda. Y en cuanto a los cruces peatonales hay varios problemas. El primero es que hay gente que simplemente se lo respeta, y en el caso de las intersecciones enfovizadas, hay automovilistas que cruzan en amarillo sin ningún problema, que aceleran para cruzar incluso en los primeros segundos del rojo, lo que genera un riesgo de colisión inminente. Y para eso ya hay herramientas alrededor del mundo para fiscalizar tal cosa, que es que en el mismo semáforo se puede colocar una cámara que te saque un parte inmediato, si es que tú has cruzado en rojo, y es algo que en Chile sin duda se debe implementar. Sí, yo lo comparto también, yo creo que es un tema fundamental tratar de poder lograr que efectivamente las personas primero cruzan por donde corresponde cruzar, por una parte, y por la otra que efectivamente el automóvil también, el usuario del automóvil, lo respete. Yo creo que son aspectos fundamentales, y si uno puede controlar de nuevo a través de tecnologías, por ejemplo, yo lo encuentro que sería fantástico. El sistema cultural, ahí hay poco respeto por el teatrón, estoy pensando en Santiago, porque por ejemplo en ciudades como Viña del Mar o en otras ciudades, en general el panorama es bien distinto, pero en Santiago en general hay poco respeto por el teatrón. No, claro, si tú te das cuenta, por ejemplo, en Hora Punta, la mayoría de la gente se desplaza con un nivel de ansiedad gigantesco. Entonces, en ese sentido, que las personas sean amables, caballerosas, es bastante complejo de poder lograr en particular, piensa tú si una persona lleva 20 minutos en un taco ahí completamente preocupado porque está llegando tarde, entonces efectivamente es, a mi escoge, es difícil un poco poder lograr eso, de ambas partes, y por otra que son las personas que cruzan en cualquier lugar, que también eso genera un riesgo que yo creo que es sumamente alto. Sí, la falta de respeto por los peatones yo creo que es también inducida por la misma ley. ¿Por qué? Porque al conducir a 60 kilómetros por hora es más difícil de frenar que cuando tú conduces a 50 o 40 kilómetros por hora. Por lo tanto, yo esperaría que un efecto colateral de este proyecto de ley sea que también haya una mayor seguridad para los peatones en los cruces. A mi saludo de Titequín, Juan Pedro Sepúlveda, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile, y gracias a ambos. Gracias a ustedes también por la sintonía. Mañana se debate nuevamente aquí en CNN Chile sobre otro tema. Los esperamos. Los esperamos.